¡Chinada es la chamaca! Chiquita pero picosa, sí. Gana la chica que dé la cachetada más fuerte. Aquí no se vale perdonar. La que perdona tiene castigo. Yo de una vez les digo, ahorita va a venir la revancha. Ustedes no meten la cachetada. ¿Ellos o ustedes? ¿Quién va primero? ¿Ellos o ustedes? Ellos. Por gandallas van ustedes. Véjense para acá. ¡Eso! Ahora sí, ¿estás lista, mija? ¡Sí! A la cuenta de tres. Cuando yo diga tres, taronero, silencio, ¿ok? Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Madre! ¡Un mecha! ¡Dice! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Echales arriba! ¡A su lugar! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A la cuenta de tres, taronero! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vete! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí, mi nena! ¡A la cuenta de tres, taronero! ¡Qué no pegamos! ¡Ponte venía el desquice! ¡A su mecha! ¡Y yo dijera por ahí en mi tierra! ¡Naroba, naroba! ¿Qué digo naroba? ¡Papayón que se carga! ¡A ver! ¡Estás listo, mijo! ¡Deja peneja! ¡Se le crecieron! ¡La tierra está agarrando! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Madre! ¡Chiquito! ¡Pero bien que la metió de veras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No que no! ¡Tres! ¡Pulito! ¡Estás listo, mijo! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Échale salida! ¡Catrón! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para allá, mi vida! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Una! ¡Vámonos! ¡Muestra tus manos, compadre! ¡Pesa tu mano! ¡Ira nomás, chinga! ¡Pinche mano de basquetbolista! ¡Ese es como medio baloncito nada más! ¡Estás listo! ¡Una! ¡Una! ¡Vámonos! 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 ¡Con razón perdió tu equipo, compadre! ¡Levanten la mano, chicos! ¡Son el rival más débil! ¡A dios! ¡A su lugar! ¡Vámonos! Si ustedes quieren que ellos ganen, ¿dónde está el aplauso y el grito de la gente? Esto se ve muy parejo. Vamos a ver. Primeramente, ¿quieren que ellos ganen aplauso y grito de la gente? ¿Quieren que ellos ganen aplauso y grito de la gente? Obvio. Lo vamos a hacer a muerte súbita. A la cuenta de tres, empezamos y dice, vamos a ver, besos. Una, dos, tres. ¡Más los chingajos! ¡Ay, córtale, córtale, córtale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Ustedes le sienten padre, devoradora de hombres esto. Esto parecía bordo, de veras, de ver, pobre, pobrecito. Fuerte el aplauso. Le entregamos la cantidad de dos tics y tenemos doscientos pesos. Desgraciado este, cien y cien, dice. Ten, chaparro. Ábrale, mínimo. Cómprate unos tacones a ver si ya estiras. Hija, cien y cien. ¡El aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a la falta! ¡Póngale solecito, papá! ¡Se van a despedazar! ¡Fuerte el aplauso! 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 Ahora sí salió como San Gelasio. Señoras y señores, es el necio soleño llamando Batalla Navarra. ¡Mucha presión! Ahí le va la punta, ahí le va la punta. ¡No, no, 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 no. Estaba batalla Navarra y Nadar Memarra sigue radiateando. El vaquero sigue arriba. Se llama el necio agarrándose de miento. El toro le sigue radiateando. Lo está haciendo parar ya ha salpicado, ¡Qué bárbaro vino suestro! ¡ hayat de espectáculo 재udada! Sigui arriba Anesso, es el necio sujeta line. El 0 de la oficina está ahí. Y este todo está bien sujetado, como le sabía, ya se baja el muchacho y esto se aplaude, no es tú, con aplauso. Es jugada tan extraordinaria, señores y señores, el muchacho con una mano en el frontal cuando siempre... ¡Pónganle el chotecito caliente para que se cajore el diante! ¡Copla! ¡A ver, yo me saludo, Camilo Rodríguez Luna! ¡Peroz! ¡Esto lo ve, ese es un canto! ¡Muchas gracias! ¡Copla! ¡Muchas gracias! ¡Vuelta! ¡Vaya está la salida! ¡Espectacular! ¡Aquantando a Metralla! ¡Aquantando a Metralla! ¡Ya lo echaron adelante! ¡Ya lo mando a volar! ¡Y déjalo! ¡Y déjalo! ¡Vaya jaloneo que le mete la bestia, muchachos! ¡El hombre aguantaba! ¡Aguantaba Metralla! ¡Tie firme, con las dos manos a fretar! ¡Pero el todo le soltó de la vida! ¡Hasta que lo vio del suelo! ¡Dice que no hay mejor felicidad! ¡No, no, no, yo ni variante pico! ¡Ay, lleva mi sopa! Esa es la galería que repite la nueva fuente en la petatera, el próximo año del mes de febrero, mucha atención, porque regresamos a la petatera de Colima. En el 13 nos vemos en Ibergo, mis grandes amigos, señores y señores. En el tiempo, tres escuderías, el centro de ellos, este caso de Mochata. Se llama Otealman, mucha atención, ahí va. ¡Crienta, papay! Ahí está el reparo recio, caliente, fuerte recio. Se entiende la vuelta y sigue el niño alegre, se va al niño alegre de problema. El niño alegre, quíntese el hombre, que es un pedido, ayúdenlo. Se vuelve al cielo. Se quitó al niño alegre. Se fue el niño alegre. Cayó el niño alegre. Ahí está, cayó el niño alegre, se fue el niño alegre. El que impuso su ley en el ruedo se llama Bontiagán y es de los toros yudimaniáticos. Un mero más. Se llama Bontiagán el toro. Es el ancho de Udini, los toros yudimaniáticos. Ahí, lleva mi compa. Esa es la galería que repite la nueva vuelta en la petatera. El próximo año del mes de febrero, mucha atención, porque regresamos a la petatera de Colima. Entonces, nos vemos en el principio. Pero, mis grandes amigos, aquí está. Esta es la presentación oficial. de Rancho Udini. Suba, ingeniero. Hace el supremo juego, mi caribeo. El juego eterno de la vida. Se gana. Dos. Y ya estamos con ustedes. El peligro es infinito y el riesgo es fatal. Nuestros toros están preparados para el grito salgado del caribeo. El toro es el caribeo, con fuerza se oye a llamar. Y que la fuerza infinita se agarra su amor, no quiere que todo lo vaya a tumbar. ¡Feliz! 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 Vamos a sentar para acá mis amigos. Último de la noche. Gracias, Dani. Vamos a sentar para acá mis 7 caripelleras. Señoras, señores. Mañana tenemos el torneo 30.000 del Angla. ¡Listo, todo, listo, directo, listo la banda! Le ponemos el son que alegre el corazón. Se escucha, banda Reina de Wahanga. ¡Cabrón! Ahora de nuevo, antes de nuevo, vamos a la monta. Todos listos. Para acá mis amigos. Vamos a ver nuestro구�os. El toro se llama Proyecto 50 de Angelologistinini. Próximo 30-19 aniversario. En Santiago de los topenos medios de Guajaja. ¡Sí, señor! Ahí está, vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, proyecto 50, a negre, pelea, 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 ya se fue, llévanse loquito, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Esto es lo que provoca Rancho Yudiri! ¡La yudirmanía se quitó al tremendo alegre de Guanajuapa! ¡Una escuela cotizada! ¡Un hombre que mordió tierra de Santana de Aguatlán, la tierra del Chupé! ¡Gracias, mis amigos, por este cerramos! ¡Vámonos al baile con el número de seres! ¡Esto se llama El Chivatón! ¡Gracias! 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 ¡Buenas chilenas! ¡Genial! Es el Grupo Recuerdo 89 ¡Hanlo con los amigos! ¡Ultimamos! ¡Los llames con mucho cariño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!